La cuestión ahora es si yo quiero, por ejemplo, crear un proyecto, ¿vale? cptmkproject-a y voy a crear un proyecto para dibujar sprites, ¿vale? "-a", me sirve para decirle que quiero que me genere un proyecto que por defecto sea de ensamblador y como veis, él ya me genera un ensamblador con todos los ficheros que necesito, ya me lo pone en 4000, ya pone todas estas cosas, ¿vale? Ahí me genera una carpetita sprite donde ya tengo mis carpetitas ordenaditas, mi makefile, ¿vale? Si yo ahora pongo make, vais a ver cosas que os sonarán, ¿vale? Fijaos, está llamando al ensamblador con "-l-o-s", está añadiendole un "-i", porque esto sirve para la ruta de includes, porque si queréis incluir cptmk.h, él incluye esto, donde puedes incluir cptmk, y para poder hacer include de las cosas que hay en tu carpeta src, le añade esto también, y entonces coge y genera obj-main.rel a partir de main.s. Solo tengo un fichero, ensambla un fichero y genera un .rel. A continuación pone linking, lo veis aquí, y el linking, ¿qué hace? Llamar a sdcc, como veis, mz80, no crt0, le añade el code lock aquí en 4000, el data lock en 0, porque habéis visto antes que teníamos un warning por no crear un área data, ¿vale? Pues eso. Esto de aquí es que linka con cptmk.lib, que un .lib no es más que todos los puntos rel juntos en un fichero, es solamente eso, o sea, el .lib, los rel que tenéis ahí, es, cojo los puntos rel, los pongo todos seguidos en un fichero, pongo un índice arriba para saber dónde está cada uno, y eso es un .lib, ya está. Con lo cual, enlazar con ellos, lo mismo que enlazar con un .rel, enlazar con muchos de ellos, están ahí. Entonces, enlazo con la librería, cojo mi main.rel y genero el ihx, como veis aquí, ¿vale? A continuación, le añade el fichero AMS2, que es lo que os he dicho, que tenemos que meter en el CDT, y aquí veis el .extubin, ¿vale? A continuación, crea el cassette, aquí no veis el comando que hace, pero básicamente está usando cpc2cdt para crear el cassette, ¿vale? Todo eso lo está haciendo cpc2cdt automático, ¿vale? Luego lo último que no hemos visto, que aquí genera el DSK y el SNA también, pero básicamente todo lo que hemos hecho nosotros a mano, es lo que están haciendo automático esos makefiles, ¿vale? Con la ventaja de que a mano, nosotros ahora si tenemos 20 ficheros, tendríamos que ir uno a uno, ahora en la carpeta src, si creamos ficheros, él los coge automáticamente, los ensambla y los añade, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esto, yo ahora me puedo ir a mi carpeta sprite src, al main, que es este de aquí, veis que tiene el include de cpc telera, eso sirve para que se copie ahí, y lo vais a ver ahora literalmente cuando digo lo que se copie, ¿vale? Esto define el área data, que no es necesaria utilizarla, sí definirla, ¿vale? Simplemente lo voy a dejar definido, y bueno, ya habéis visto que si no la defino, el área data, me da un warning, tampoco se queja mucho, todo esto de aquí, ya sabéis lo que es, decirle punto global, estos son símbolos globales que son de cpc telera, que por tanto están en el lib de cpc telera, no están en este fichero, de modo que cuando yo ensamblo este fichero, al ensamblar, el lib no existe, solo existe este fichero, y si yo hago esto, call cpct disable firmware.as, este fichero, si no sabe quién es eso, va a dar un error, ¿cómo le digo al fichero que sepa quién es eso? Pues poniéndole esto, es un símbolo global, entonces el fichero dice, vale, es un símbolo global, pongo un 00, al call, y el linker se encargará, es así lo que hace, ¿vale? Entonces, aquí todo esto es para dibujar un string, no me hace falta, y una forma de evitarme definir los global, que ya lo dije el año pasado, la voy a quitar, ¿vale? Voy a dejar el disable firmware nada más, y el bucle infinito, que además, ya sabéis que puedo hacerlo así, ¿vale? Y para que esto no me dé error, que si yo ahora compilo, me va a dar error, lo veréis, ¿vale? Símbolo no definido, para eso estaba el punto global, para decirle, oye, esto es global, ah, vale, ya no es no definido. Bien, tenemos una opción que se le puede pasar al linker, aquí en la carpeta de configuración, hay un ficherito llamado buildconfig, que es la configuración de la compilación, porque claro, todo esto nos lo hace automático, pero todo esto que hace automático, lo podemos configurar a mano, antes hemos puesto nosotros esto a mano, ¿os suena, no? Menos L, menos O, menos S, estos son los flags que le ponemos al ensamblador para generar, así que le puedo añadir un flag más y decirle este, que es menos G. Menos G le dice, oye, cuando tú te encuentres un símbolo no definido, como el que hay ahora, asume que es global, y así me ahorro tener que estar poniendo punto global, punto global, punto global. A cambio, lo que voy a tener es que cuando me equivoque con un símbolo, el compilador no me va a avisar, y será el linker al que me diga, no lo encuentro, ¿vale? Ahora que hago eso, si compilo esto, veréis que ya compila sin tener que ponerle punto global, ¿vale? Ya tenemos esto hecho, vamos a pintar un sprite, ¿sabéis pintar un sprite ya, no? A ver, en el chat, ¿cuántos sabéis pintar un sprite? Mientras leo lo que tenéis puesto ahí, ¿con todo esto ya podemos hacerlo del Game Engine? No, sí, claro, ya podéis hacerlo del Game Engine. ¿Cuántos sabéis pintar un sprite? Alguien dice que qué sprite, vaya, muy mal. Estamos en clase de razonamiento, segunda sesión, ¿vale? Había que hacer un sprite, ¿os acordáis? Depende del sprite, vale, sí, muy bien, todos, perfecto, muy bien. Sprite, pues vamos a pintar un sprite, pero vamos a pintar un sprite muy básico, un sprite de monocolor, llamémoslo cuadrado, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo puedo pintar eso? ¿Vale? ¿Qué haríais para pintar un cuadrado? Decidme, alguien que me diga, ¿cómo pinto un cuadrado? ¿Dónde lo pinto? ¿Dónde lo pinto? Esto es muy complicado, no quiero hablar de monocolor. Esto es muy complicado, algo más fácil. ¿Cómo empiezo a pintar un sprite? ¿Cómo empiezo a pintar un sprite? Escribo en la memoria de vídeo, ¿cómo? ¿Cómo? Calculando las posiciones de los piscines, no necesito, a ver, ¿cuál es la posición más fácil de todas para pintar un cuadrado? Para pintar un cuadrado. ¿La primera? ¿Vale? Sí, vale. ¿Dónde pongo yo esa posición para, si quiero ir pintando en esa, en la siguiente, ¿dónde la meto, por ejemplo? ¿Qué podría hacer? ¿Dónde pongo yo esa posición? ¿Dónde pongo yo esa posición? ¿No es nada? ¿Pero? Lo puedo poner en una variable, no me gusta. Me gustan, hay cosas que me gustan más que las variables, que están dentro del procesador y se llaman registros. ¿No? Bueno, ¿qué registro podríamos usar para guardarnos la posición donde vamos a escribir? ¿Se os ocurre algún registro? Ah, por ahí en el chat veo HL. ¿Por qué HL? ¿Vale? Esto guardamos en HL C000, que es donde quiero, pero ¿por qué uso HL? En HL me caben dos bytes, ¿vale? Es una de las razones, pero hay más razones, porque hay más registros donde me caben dos bytes. Por ejemplo, me caben en IX, o me caben en BC, o me caben en DE, o me caben en AF. Lo que pasa es que esta instrucción no existe, ¿vale? Pero me caben. ¿Por qué HL? Por una razón, HL es el registro más flexible de todos para poder hacer acceso indirecto a memoria. HL me permite hacer cosas como esta. Y como esta. Por ejemplo, puedo poner... ¡Ah! Creo que me sale mayúscula. Puedo hacer esto. O puedo hacer esto. Por ejemplo, esto puedo hacerlo con HL. Pero esto no puedo hacerlo ni con DE ni con BC. Con DE y con BC puedo hacer esta instrucción. Escribir lo que hay en A, en DE y en BC. Y con HL incluso puedo hacer esta. Yo puedo hacer esto con HL. Pero no lo puedo hacer ni con DE ni con BC. Solo con HL. ¿Vale? HL es la más flexible de todas para poder utilizarla como puntero. ¿Vale? ¿Qué pasa si pongo LD A, B? Así. A, B. ¿Qué pasa? Pues que el ensamblador me dará error. Porque esta instrucción no existe en el procesador. Y esto viene a colación de uno de los errores más comunes que veo en ensamblador. Y es que estamos muy acostumbrados a pensar en lenguajes de alto nivel. Y entonces vemos esto como si fueran funciones. Y nos da la sensación de que podemos poner cualquier parámetro. Pero esto no son funciones. Esto son instrucciones del procesador. Y en el procesador solo existen las instrucciones que tenéis en la tabla de instrucciones. Si una instrucción no existe, aunque yo aquí la pueda escribir en ensamblador como esto de aquí, no tiene sentido porque en el procesador no existe esa función. ¿Y por qué existen unas y otras no? Pues muy sencillo. Si tenemos una tabla de 256 opcodes, que es la básica, caben 256. No puedo poner 2 millones. ¿Vale? Entonces no puedo poner todas las posibilidades. Tengo que elegir algunas. Por eso el procesador se diseña así. ¿Vale? Bien. Con esto puedo escribir un sprite. ¿Vale? ¿No? Lo podemos escribir FF. Me gusta. Que es color rojo. Puedo hacer un ink. ¿No? Por ejemplo, HL. Y hacer así. ¿No? Con esto. Estamos escribiendo medio sprite. Más o menos. Lo probamos. Omake. Esto compila. Lo voy a poner con rvm. ¿Vale? Para ver qué tal sale. A ver si me ha quedado bien. No está mal, ¿no? No sé si lo veis en el vídeo. ¿Vale? Se ve ahí la línea rojita que me ha salido. ¿Vale? Pintado unos cuantos píxeles. ¿Cuántos píxeles he pintado? ¿Cuántos píxeles son eso? 12. Correcto. 4 por 3. Cada byte 4 píxeles. ¿Por qué? Porque estoy en modo 1. ¿Sí? Muy bien. Veo que en el chat muchos sabíais que era 12. Vale. Ahora quiero pintar la segunda fila. La fila de abajo del sprite. ¿Qué hago? Sumarle 8H. Está bien, pero... Pero tiene un pequeño inconveniente lo de sumar 8H. Eso funciona porque estoy en C000. Si en vez de estar en C000 estoy en una posición que esté cercana al borde, imagínate que estuviera en C0FF. C0FF, cuando yo empiezo a escribir. Si yo aquí estoy en C0FF, y esto tenéis que tener cuidado con ello, cuando haga INKHL, ¿en qué posición estoy? C100. Y cuando haga otra vez INKHL y otra vez INKHL estaré en C102. Si le sumo 8 a H, me voy a C902. Y la posición original, que era esta, era C0FF. Con lo cual tendría que haber ido a C8FF. No a C902. ¿Vale? Cuidado con eso. ¿Queda claro el por qué lo de modificar H puede ser peligroso? ¿Vale? Sabiendo que modificar H puede ser peligroso, que no lo es porque yo estoy en C000, ¿vale? Supongamos que este C000, luego me lo pueden dar como parámetro y puede ser cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer aquí para saltar a la siguiente fila? La operación en genérico, no me digáis ensamblador, ¿qué operación en genérico tengo que hacer? No es exactamente 800, tengo que sumar 800, pero no exactamente 800. Tengo que sumar 800 menos 3. He hecho 3 INKHL. He hecho 3 INKHL. 800 menos 3. ¿Cómo le sumo yo a HL 800 menos 3? A HL, ¿eh? No, no sumándole a H8. A HL, ¿cómo le sumo...? ¿Puedo sumarle cosas a HL directamente? ¿Conocéis alguna instrucción para sumar cosas a HL? ¿No? Vale, pues os digo una. Por ejemplo, esta instrucción existe, puedo sumarle a HL BC, ¿vale? ¿Qué hago ahora para poder sumar 800 menos 3? Cargo en BC, ¿800 o 800? 200 en hexadecimal. ¿Y el menos 3? 797, dicen por ahí, está mal, ¿eh? No es 797. Ojo, 800 menos 3 en hexadecimal no es 797. Cuidado. Vale, en el chat decían ADHL DE, que también existe. También podemos utilizar ADHL, DE, además de BC, ¿vale? ¿Cómo puedo sumar el menos 3? ¿El resto 3 luego? No has hecho el cálculo. ¿Cuánto da 800 menos 3? Por ahí lo están diciendo, 7FC. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Es 7FC? ¿Sí? ¿Queréis saber si es correcto? Es fácil, yo le sumo eso y a continuación pinto otra línea. Y vemos a ver, la voy a pintar de otro color, ¿vale? Y vemos a ver si se ha puesto debajo. ¿Os parece? ¿Se pondrá debajo? ¡Ay, ay, 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 ay! No sé si lo estáis viendo ahí, ¿vale? Pero no llega. A ver, lo voy a poner un poco para que se vea más grande. Veréis que ahí falla algo, ¿verdad? Ahí falla algo, ¿no? Por ahí alguien dice 7FC. Bueno, pues 7FD es 7FC. ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Qué ha podido pasar? ¿Por qué me faltan 4 píxeles? ¿Eh? ¿Por qué me faltan 4 píxeles? 800, si le resto 1. Si le resto 1, 800, ¿cuánto sale? 7FF, si le resto 2. 7FE. ¿Y si le resto 3? 7FD. Si le resto 7FC, que es lo que he hecho, es quitarle 4. Con lo cual me he ido 1 más atrás. Y he empezado a pintar antes. Pero claro, estamos haciendo un poco el... ¿tonto? Tenemos un ensamblador y los dos valores, el 800 y el 3, son constantes. ¿Por qué queréis que hagamos el cálculo a mano? ¿Cuándo podemos hacer esto? Es un programa ensamblador. Programas ensambladores, igual que los compiladores, las constantes les molan mogollón. Calculan con ellas. ¿Vale? Entonces pones así y ya está. Y además esto tiene una ventaja. Y es que cuando yo vea 800 menos 3, tengo una idea mejor de qué es eso, ¿vale? Que si veo 7FD, ¿no? ¿Vale? Ahí lo veis. Que ya están las dos filas en su sitio. ¿Sí? Ha hecho dos veces la misma posición. Antes lo que nos pasaba es que habíamos ido 1 más atrás y en vez de pintar en C800, habíamos pintado en C7FF, que está fuera de la pantalla, básicamente. No se ve. Está en la zona spare, que se llama, que no se ve. ¿Vale? Bien, ya he pintado dos filas, pero voy a pintar así 8 filas. Voy a pintar un sprite así. Si quiero pintar 8 filas, ¿qué hago? Repito 8 veces este código. ¿Eh? Bucle. Vale. Dentro de esta afirmación hay un poquito de trampa. ¿Vale? Efectivamente, si quiero pintar, como hemos dicho, un cuadrado de un color, aquí viene bien un bucle. Pero si yo quisiera pintar un sprite donde todos los píxeles son diferentes, esta aproximación, a priori, sirve también, pero entonces sí que tengo que poner todo. Tengo que ponerlos uno a uno porque estos valores son diferentes. ¿Vale? Y esto tiene una ventaja, es que esta es la forma más rápida que existe de pintar un sprite en las condiciones de pantalla originales. Esto es más rápido que leer el sprite de un sitio y copiarlo a memoria. Lo que pasa es que ocupa mucho espacio. ¿Vale? A esto, esto tiene un nombre, a esto se le llama sprites precompilados. Porque es un código que pinta el sprite y no un código que pinta cualquier sprite. Es un código que pinta solo un sprite concreto. ¿Vale? Pero puede tener una ventaja. Si vosotros tenéis un juego donde hay un sprite que se pinta muy a menudo y se tiene que pintar todos los frames y tal, a lo mejor ese, en concreto, conviene tenerlo así para que sea más rápido. Es una opción. Pero bueno, vamos a suponer que no, que queremos hacer como la función drawSolidBox, pintar un cuadrado. Vamos a hacer un bucle, pues, ¿no? ¿Cómo hago un bucle? Para pintar esta segunda fila, por ejemplo. ¿Cómo hago el bucle? Guardo un contador en un registro, ¿vale? ¿En cuál? En A, ¿vale? ¿Dónde pongo? Dime el número de línea donde escribo y qué escribo. ¿Aquí? ¿Cuántas? Lo que quieras, dime un número. Por ejemplo, 8, que nos gusta el 8, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? Por ahí alguien dice jump. Jump, me gusta el jump también. ¿Qué más? ¿Qué más hago? Ya tengo el número de iteraciones en un contador. ¿Qué más hago con él? Pintarías la primera línea del sprite, decrementas el contador. ¿Pinto la primera línea del sprite? ¿Pinto la primera línea del sprite? ¿Esto es esto, no? Claro, ese trozo de código y luego decrementas el contador. ¿Dónde, aquí? ¿Dónde, aquí? Sí, al final de eso, o lo puedes poner al principio, decrementarlo y luego pintarlo. Lo puedo poner al principio, tú dime dónde, dime en qué línea lo pongo y qué pongo. Yo pondría en la 41, decrementar el A. ¿Decrementar A, aquí? ¿Decrementar A, aquí? Sí. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? ¿Qué más? De abajo del todo, en la 46. ¿En la 46 qué? ¿En la 46 qué? Comprueba si A es igual a cero y si no... Compruebo si A es igual a cero. Compruebo si A es igual a cero. No, pero es con la instrucción, creo que es B, N, E, Q, Z o algo así. ¿B, N, E, Q, Z? ¿B, N, E, Q, Z? ¿Ahora estáis programando en ARM? ¿Ahora estáis programando en ARM? No, es que no me acuerdo la sintaxis. A ver, pues cuidado no confundir el Z80 con la ARM. Esto no es ARM. J, R, N, Z y... J, R, N, Z. J, R, N, Z. Así. Coma etiquetado. Coma etiqueta. ¿Dónde pongo la etiqueta? Arriba de él. Dime una línea. En la 34 pongo la etiqueta aquí. Etiqueta. Así. ¿Existe la instrucción comp? Bueno, comp no. ¿Pero? Existe una llamada CP en el ensamblador. En ZH. Dime. Me gusta lo que estás diciendo. Y de hecho me gusta tanto que voy a ejecutar este código. A ver qué narices hace. ¿Qué narices hace? Misterio, ¿eh? ¿Habéis visto lo que hace? ¿Ha pintado ocho líneas? ¿Sí? Parece, ¿no? ¿Verdad? ¿Ha funcionado? ¿Por qué? Porque tú estabas diciendo una cosa en la que tenías razón. Alguien dice, está en un bucle infinito. Yo no sé. No parecía que estará en el bucle infinito este de aquí abajo. Digo yo. Lo hemos puesto aquí. Pero tú estabas diciendo que yo aquí decremento A. ¿Y qué ocurre? Claro, aquí si al decrementar A, en ese momento A es cero. Se activa el flag Z. Que es el flag que hace que esto haga el salto. El flag Z. Pero estas operaciones de aquí en medio podrían modificar el flag Z. Y de hecho una instrucción de AD que hay aquí en medio debería de... Podría modificar el flag Z, ¿no? ¿Verdad? Pero no parece que haya hecho eso, ¿no? Es un misterio terrible, ¿no? AD no modifica. ¿Alguien se ha entretenido en mirar los flags que modifica el AD HLBC? Esta instrucción en concreto. Porque claro, la gracia está en si esa instrucción modifica o no modifica el flag Z. Vamos a ver. Nos vamos a la tabla. ¿Vale? Y en la tabla, CLR home barra table, AD HL. Y aquí veréis que tenemos el AD HLBC. Y aquí, cuando nos ponemos encima, nos dice OPCO de 0.9, ¿vale? AD HLBC es 0.9, ocupo un byte, ¿vale? Tiene 11 ciclos y a continuación dice el carry se modifica tal cual está definida la instrucción. El flag N de negativo se modifica tal cual está definida la instrucción. Y a continuación el flag H también. Pero los flags PV, Z y S no se ven afectados. Esto, señores, es lo que se llama programar por chiripa. ¿Vale? Porque que yo sepa, cuando estabais diciéndome que hiciera esto, nadie estaba pensando en la posibilidad de que esta instrucción modificase justamente los flags que no nos importan. ¿Vale? Tener mucho cuidado con el programar por chiripa, ¿vale? Porque lo suyo es que programemos sabiendo lo que hacemos. Entre otras cosas porque si hacemos esto, esto a lo mejor funciona. Pero este tipo de código es susceptible de que dentro de una semana alguien quiera añadir una funcionalidad nueva. Venga, meta algo aquí en medio. Y entonces la liemos porque se modifique el flag. Y entonces empiecen a pasar cosas raras y digan, ¿qué pasa? Y ya tenemos un misterio. Y es que habíamos hecho algo que era extraño. Entonces, para solucionar eso, el dec al lado del JR. Lo que modifica el flag al lado de lo que comprueba el flag. ¿Vale? Salvo que tengamos algún motivo poderoso para no hacer eso. ¿Vale? Hemos programado por chiripa. Pero bien, con esto ya tenemos lo que sería el equivalente a una función para pintar cuadrados de ancho 3. ¿Vale? Porque tenemos un ancho 3. Aquí tendríamos que hacer otro bucle si quisiéramos que el ancho fuera variable. ¿Vale? Pero sin hacer ese bucle yo voy a coger esto. Así. Voy a hacer así. Y esto molesta ahora mismo. Lo voy a llevar aquí. Y en vez de llamar a esto etiqueta, lo voy a llamar drawbox. Por ejemplo. Y ahora el drawbox, como hemos dicho que HL es tan flexible, en vez de que pinte FF, que pinte, por ejemplo, lo que hay en E. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos HL, pointer to vmem. ¿Sí? A igual a number of lines, que sería el alto. ¿Sí? Y E igual a color pattern. Y ahora me falta al final, cuando esto termine, poner un red. Y ahora ya puedo poner en la E, por ejemplo, un patrón de color distinto. F0. Y entonces ahora hago un call drawbox. ¿Sí? Esto funcionará. Debería. ¿Quién dice que funciona y quién dice que no? Alguien que diga que no va a funcionar. Nadie se atreve a... Si lo has hecho tú, funcionará, claro. Para decirte que no funciona, ¿no? Un box. ¿Sí? Ya está. Ya hemos hecho la función drawbox. ¿Es nuestra función perfecta o no? ¿O nos podemos todavía deprimir pensando que esto no vale para todo? De un tamaño mayor a 8, seguiría valiendo. ¿Qué pasa si lo hago de un tamaño mayor a 8? Buena pregunta. ¿Probamos? ¿Qué pasa si le pongo 32, por ejemplo? Apuestas. ¿Qué va a pasar? Voy a empezar por 16. Es que 32 igual es mucho, ¿no? 16. ¿Apuestas? ¿Qué va a pasar? Se pintará más abajo, no directamente en ese momento. ¿Hay algún punto en el que ya no sea lo mismo? ¿Hay algún punto en el que ya no sea lo mismo? Es una suposición. A partir de la octava línea, como el salto de memoria son 50 en vez de 800, se descuadraría. Bueno, pues ahí tenéis la respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Tiene pinta eso de tener 16 filas de alto? ¿Cuántas filas veis? Así, a ojo. Es decir, yo, mi métrica visual me dice que siguen habiendo 8. No sé a vosotros. A lo mejor es que el 16 no le gusta. Voy a probar con 32. Venga, que antes es 32. 32 suena más. Sí, ¿verdad? O sea, esto dice 32. Se te llena. Tiene 16. No, eso suena flojo. Vamos a ver. ¿Deja de pintar a mi memoria? Deja de pintar a partir de... No sé, voy a poner 64. Venga, va. Vamos a ver. Si le pido más, seguro que... ¿No? No parece que pase nada raro, ¿no? ¿Cómo lo veis? Y si le pido... No sé, 128 igual ya son... 200. Estoy grabando cada vez que... Si no he grabado en todo este rato y he estado escribiendo y no... Estoy compilando... ¡Uy! ¡Qué guay, ¿no? Oye, he hecho una línea ahí. Ya sabéis cómo pintar líneas, ¿no? Vosotros hacéis una función de pintar cuadrados, ponéis números aleatorios y al final salen líneas. ¿No? ¿Qué está pasando? Alguien que me dé una explicación. No siempre hay que sumar 700... Bueno, no sé cuánto era en hexadecimal, pero no. No siempre hay que sumar 800, está claro. No siempre hay que sumar 800, está claro. De hecho, es más, os voy a hacer la suma. Empezamos en C000, ¿vale? Si empezamos en C000 y sumamos 800, es C800. Si volvemos a sumar de 00, y esto se repite, ¿vale? Porque esto es así. Porque 800 es justamente la mitad de 1000 en hexadecimal. Porque 1000, os recuerdo que en hexadecimal son 16 dígitos. Si yo tengo 8, por 2 es 16. Con lo cual 800 es la mitad. En decimal la mitad es 5, en hexadecimal la mitad es 8. Con lo cual esto es sumar la mitad. Y esto es sumar la mitad. ¿Y cuánto me da F800 más 800? Técnicamente me da esto. Lo que pasa es que este bit, que es un bit extra, va al carry. Porque las direcciones de memoria solo almacenan en los registros, y particularmente en HL, 16 bits. Así que me voy a 0. Y cuando esto valga 0, aquí voy a seguir haciendo esto, escribiendo en 0, 01, 02, y luego en 800, 801, 802, y luego en 1000, 1001, 1002, por toda la memoria voy a ir escribiendo cosas aleatoriamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que posiblemente cuando le he metido muchos llega, y da la vuelta, llega hasta mi código otra vez, me lo sobrescribe y hace cosas raras. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque efectivamente, después de F800, lo siguiente que tenemos que hacer para ir a la siguiente línea de la memoria de vídeo, no es eso. Habría que, como dice Álvaro, efectivamente, sumar 50, pero sumar 50 aquí, a C000. La siguiente aquí es C0, 50. ¿Vale? Yo salto 800, 800, 800, 800, pero cuando estoy de la primera fila del primer carácter a la primera fila del segundo carácter, hay 50. Porque cuando termina justo la primera fila del primer carácter, empieza la primera fila del segundo carácter. ¿Vale? Entonces, esto, tiene que hacerlo mi función. Cuando yo me pase de F800 a 0, 0, tengo que volver a, a donde estoy, más 50. Y eso es lo último para hacer ahora en esta función. Y, si me decís cómo se hace, lo hacemos, y si no, os lo dejo como ejercicio para casa. ¿Cómo puedo yo saber cuándo tengo que sumar ese 50? Mirando el carácter se podría. Me has oído decir que cuando me paso a F800 y sumo, el 1 va al carácter, ¿verdad? Es un detalle que he dejado por ahí despistado. ¿Cómo puedo comprobar si ha ido un 1 al carácter y después de hacer el add porque antes hemos comprobado el add y no sé si os acordáis que el add HL, que lo teníamos aquí, decía que el carry es afectado como está definida la función. Afected as defined. Es decir, que la suma afecta al carry. ¿Cómo afectan las sumas al carry? Cuando el resultado de la suma no cabe en los bits que tienes, el bit que te falta va al carry. es un 1. ¿Vale? De modo que esta suma en este tipo de pantalla, y ya lo están diciendo, Alejandro lo está diciendo en el chat, cuando esto se pase de la memoria, exceda de FF, va a dar 1 en el carry y yo eso lo puedo controlar con un JRCarry. Puedo saltar a yo que sé, vuelta, por ejemplo. Que es que ha dado la vuelta y tengo que volver otra vez al C000. ¿Sí? Les puedo poner aquí una etiqueta vuelta que lo que tiene que hacer es oye, yo estaba en F800, he sumado 800, me he ido al 0. En realidad tendría que haber ido a 50. ¿Cómo después de haber hecho esa operación deshago la operación y me voy a 50? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué operación hago ahora para ir a donde tengo que ir? Ya habéis visto, yo he empezado C0, C800, D0, D800, E0, E800, F0, F800, E0, E800, F0, E800, y luego 00. ¿Cómo hago que ahora que cuando llego aquí a vuelta que estoy en 00, ¿cómo hago que eso vaya a C0, 50? Y bueno, ojo, no solo en ese caso, en todos los casos, ¿qué tengo que hacer? Hay un cálculo más sencillo, pon ahí VMEN más 50 y guardarlo en HL, pero es que eso solo me vale si yo empecé en 0000, Roberto, si yo mi sprite o mi caja la estaba pintando en C0, 40, si hago eso no se va a pintar donde debe, yo tengo que volver a mi caja donde empezaba más 50. ¿Cuál era la posición de mi caja cuando yo empezaba a dibujar el sprite? Guardar las posiciones en algún registro No me hace falta guardarla. No me hace falta guardarla. O si no, quitarle 800 por 8. Vale, por ahí dice Adrián, quítale 4000 y súmale 50. ¿Vale? Que básicamente sería, voy a meter en BC lo que quiero sumar y hago otra vez esto. ¿Sí? Y lo que quiero sumar ¿qué es? Si yo he sumado 8 veces 800 pues yo quiero quitar 8 veces 800 ¿no? Y luego sumar 50 ¿verdad? Meto en BC 50 menos 8 veces 800 y se lo sumo a HL 8 veces 800 como decía en el chat es 4000 ¿o no? Que alguno por ahí dice 5000 800 hemos dicho que es la mitad de 1000 ¿no? 8 veces 800 4000 ¿sí? Si yo ahora hago esto y después hago un JR a el Dropbox ¿debería funcionar o no? ¿Esto está bien? Dime ¿No había que regresar a donde hiciste el salto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no vuelve a empezar la función No No es que vuelva a empezar la función al final esto es a donde salta esto el JR RNZ que tenemos aquí ¿no? Pero no estoy decrementando eso es lo que pasa si yo ahora en esta función tal como la he definido le digo que dibuje 9 me va a dibujar 10 porque en una de ellas no decrementa ¿vale? Solo justo cuando salto a vuelta entonces ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto si no hay carry no vuelta y entonces aquí pongo no vuelta y me ahorro saltar a un lado y saltar a otro solamente pongo esto aquí en medio pero esto solamente ocurre cuando hay carry ¿vale? cuando no hay carry salto aquí abajo cuando hay carry hago esto y el JR drawbox este que tengo aquí ya no me hace falta porque ahora cuando termine eso hago dec a ¿vale? es una opción las hay mejores que esta ¿vale? pero es una opción ¿funcionará esto ahora? ¿confiáis en que esto que hemos hecho funciona? parece que ha pintado 200 pero tenemos una casualidad ¿cuántas líneas tiene la pantalla? ¿cuántas líneas de alto tiene la memoria de vídeo en su estado normal? esta es la resolución 200 justamente 200 exactamente es que la la memoria de vídeo son 160 por 200 320 en el caso del modo 1 voy a pintar la mitad voy a pintar 100 ¿no? a ver que pasa ahora podemos pintar 100 bien esto es lo que quería hacer hoy como introducción ¿vale? el tema de dibujar un sprite nosotros en lugar de utilizar las funciones de draw sprite ¿vale? esto que hemos hecho es más fácil que dibujar un sprite ¿vale? nos hemos hecho una función que dibuja un cuadrado de ancho 3 y de alto variable a partir de aquí podéis hacer que el ancho sea variable o no pero ojo tened en cuenta toda la flexibilidad que le metéis a una función la hace más costosa toda esta lógica que hemos metido aquí tiene un coste superior a quitarla y hacer fijo la cantidad de cosas que pintamos si la cantidad de cosas que pintamos es fija toda esa lógica la eliminamos todos esos saltos se quitan y ganamos tiempo y espacio bueno espacio no porque si lo multiplicamos ocupa más esto os lo digo porque en vuestros juegos depende de lo que queráis hacer usar directamente las funciones de pintado de cpc telera puede no ser la mejor opción si tenéis que pintar mucho puede que queráis haceros una función propia de pintado que haga cosas especiales como por ejemplo si todos mis sprites son todos del mismo ancho prefiero tener una función donde el ancho sea fijo a llamar a la de cpc telera que sirve para anchos variables y entonces esa función tiene un coste que es el de controlar el ancho variable si se lo quito mi función de dibujado es más rápida preguntas cosas de última hora o lo damos por cerrado por hoy del cp igual a 4.000 antes era porque cargaba todo ese startup del amstrad pero ahora porque también tienen que empezar los programas en 4.000 repite a ver que no te he oído bien porque el contador de programa tiene que seguir siendo 4.000 que porque el contador de programa tiene que seguir siendo 4.000 si cuando se genera la cabecera esa que indica donde el contador no tiene que seguir siendo 4.000 no tiene que seguir siendo 4.000 quiero decir lo hemos puesto en 4.000 porque 4.000 tiene ventajas como dirección de memoria porque está en el segundo banco de la memoria y nunca se puede solapar con una ROM pero eso es una cosa aparte pero no tiene por qué seguir siendo 4.000 de hecho si yo lo cambio que eso lo tenéis aquí en el build config lo vais a ver lo cambio en un momento y veréis que no pasa nada aquí en el build config al principio está esta constante de aquí que es lo que se pasa en la línea de compilación que me habéis visto a mí antes poner el menos menos code lock que se le ponía 4.000 es esto de aquí por eso se llama z80 code lock si yo en vez de poner aquí 4.000 pongo 2.000 por ejemplo y recompilo esto irá bueno si recompilo haciendo que se que se limpie porque como he cambiado como lo que he cambiado es un makefile si no limpio no se entera vale ya veréis ahí arriba estás viendo ya que está en la posición 2.000 ya no está en la 4.000 el código vale no tiene por qué estar en la 4.000 la posición más baja digamos cómoda que podéis usar es la 0040 porque justo los 64 bytes anteriores son lo que se llama el vector de interrupción y también se pueden usar pero ya hay que hacer un poco más hay que conocer un poco más lo que tiene vale o sea de 40 en adelante podéis usarlo y el único problema que podéis encontrar si usáis cosas por debajo de 4.000 es cuando vayáis a pintar strings que veréis que tengo unos cuantos vídeos dedicados específicamente a pintar texto y strings porque las definiciones de los caracteres que veis en pantalla los caracteres que salen por ahí están en la ROM no están en la RAM lógicamente y están en una zona de la ROM que está en 3.800 para poder leer en 3.800 de la ROM tienes que activar un flag que hace que todo lo que leas por debajo de 4.000 se lee de ROM en vez de RAM pero claro si justo tú estabas leyendo tu programa de la ROM en la posición 2.000 activas el flag para que se empiece a leer a partir de ROM el siguiente byte que vayas a leer de tu programa ya no lo lees de la ROM lo lees de la ROM de lo que haya en esa posición entonces tu programa casca si haces eso entonces si vas a usar esas funciones y vas a manejar la ROM por ejemplo para pintar caracteres tienes que tener cuidado de que las cosas que hay por debajo de 4.000 nunca sean ni tu función de pintado de Sprites o sea de Sprites de Strings ni la función de pintado de caracteres ni las propias los propios Strings de caracteres porque si no no se pueden leer es el único motivo ¿vale? por lo demás no vas a tener ningún problema poniendo las cosas en 4.000 en 40 en 100 en 200 no hay problema no hay problema no hay problema Gracias.